muy buena gente como estamos estamos aquí en zunaymar roadside café verdadera pesadilla vale un café de carretera es una demo de terror a ver qué tal les digo los gráficos y todo o sea estar en español no está vale 7 de la tarde usa el botón tal dice mi último turno fue un poco fue en este lugar raro finalmente último número en este raro lugar vale mi último turno en este raro lugar vale hay que decir que ahora la conducción vale hemos llegado vamos a ver con el jefe bueno de eso vemos la tarea buenas tardes puedo ayudarle buenas tardes todo está bien lo mismo trabajas aquí si acabo de empezar mi turno puedo ayudarte en algo quizás después solamente estoy disfrutando de esta tranquilidad es muy pacífico muy tranquilo demasiado casi demasiado pacífico o sea en plan de más tranquilo casi demasiado si normalmente esto está muy tranquilo aquí cuéntame estás solo esta noche no a veces porque preguntas no hay otros de cerca parece que va a ser una noche oscura ten cuidado si tú también este me está como amenazando o solo son mis impresiones locos el juego es muy oscuro y este es el jefe llegas tarde de nuevo oh lo siento el tráfico estaba muy mal no me importa este es mi último turno no te puedo escuchar acércate y hablaremos pero tú eres el que ha empezado si no fuese tu último turno definitivamente te echaría lo siento de hecho he encontrado alguien para lo siento de hecho habéis encontrado alguien para reemplazarme esa es la pregunta que yo le hago dice o si bueno lo que tú digas básicamente quien más querría trabajar en un lugar como este sorpresivamente hemos encontrado a alguien muy rápido una chica joven ha aplicado para el puesto para trabajar rápidamente para entrar rápidamente estoy seguro que los clientes la amarán en plan les encantará si bueno solamente la gente desesperada trabajaría aquí bueno ya está suficiente charla pienso creo que hay un cliente viniendo de hecho he preparado algunas algunas notas en la en la computadora para los nuevos empleados por favor eche un vistazo echarais un vistazo también ok la miraré y dice vaya que considero es con la nueva trabajadora ¿no? vale uff que susto me ha dado el cabrón el lobo hola quiero hacer un pedido si ¿qué quieres? ah le he gritado vale le he gritado uff guay solo ¿por qué me gritas? dice el manager siempre da la bienvenida a los a los clientes gritando ¿no? o sea de forma alta ¿no? la voz alta así que hemos seguido el ejemplo oh ok cogeré pediré una hamburguesa clásica y una soda por favor acepte will be ready estará listo en 10 minutos vale hot classic burger y no sé qué se supone que tengo eh se supone que tengo en algún lado en algún lado las notas del notas este ¿no? ha podido pasar por aquí ¿no? vale classic burger no puedo usar esto ahora estel parece coloca en el área de trabajo primero el plato después la comida las hamburguesas están en la nevera en el congelador las hamburguesas y la pizza deberían estar calientes usa el microondas para la soda para la soda usa el vaso y la máquina de soda para las patatas coge un paquete y luego pongo las patatas en ella bueno no quiero que tenga mucho sentido esto ¿no? vamos a levantarnos está mucho misterio vale un vaso ¿no? ¿conestán los vasos? vale una classic burger sería el plato la soda y la hamburguesa el tipa case el pan ¿el pan dónde está? las hamburguesas están en el congelador ¿no? ¿por qué no puedo cogerlo? está hecho una classic burger ¿no? quizá el plato vale el plato vale el plato y calentar en el microondas ¿no? el microondas está aquí de loco bro ¿no? ¿ah? ¿que no se pone aquí? no se pone aquí por si acaso ¿no puedo quitar esto? hola ¿cómo he suelto un producto? ¿no puedo suelto el producto? hola ¿no puedo suelto el producto? ¿esto tío? no está ready tío no está ready tío es que no puedo soltar las patatas tío no sé cómo se suelta va a poner el microondas tío ¿no puedo? no sé cómo soltar las papas vale quiero soltar esto pero no me deja tío settings input no no puedo hacer nada no puedo usar nada quiero escoger la bandeja pero no no puedo soltar las patatas no puedo hacer nada con ellas tío ¿hay basura o algo al menos? bien ahora vamos a ver la soda la bandeja bien bien creo que es esto lo que tengo que hacer espérate ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tío ¿por qué no? ¿por qué no? no entiendo no entiendo está como volverse caliente vamos a hacer eso ahí voy a quitar la soda esa por si acaso es eso vale ahora sí dice wow incluso un caracol se movería más rápido que tú tus bromas son peores cada vez me voy dice volveré por la mañana tal e igual como siempre no te olvides de limpiarlo debidamente otro turno en solitario lo siento pero no podemos contratar personal extra pero te daré un bonus y te lo ha ganado te daré una extra te lo ha ganado te lo ha ganado ah dice ah y no cierre la puerta del almacén de dentro porque no podrás se quedará no podrás salir de fuera vale o sea es como que ten cuidado con el almacén ¿no? ok me voy te veo mañana por la mañana vale ya estamos solos y en teoría el almacén no puedo meterme dentro porque si me meto dentro me puedo quedar atrapado dice vaya con las luces pues va a estar limpia la mesa ¿no? vaya uff que susto loco pues que alto es perdona por llegar tan tarde pero si es abierto somos 24-7 ¿quieres algo? oh eso es fabuloso estoy hambriento ha sido un y todavía me queda un largo camino estás aquí estás aquí por ti mismo perdona oh si quiero una hamburguesa la más grande que tenga y patatas fritas y no coca cola ok te lo preparo dos metros loco joder vaya bicho y me mira y me mira ese tío como si me ponga detrás me va a dar miedo ocho y burger el plato y una soga ¿no? dicho madre que bicho hay que irme a los 90 pero no estoy acostumbrado a ver un tío más grande vamos a limpiar limpia el suelo eso limpia el suelo es para que lo mire y yo me distraiga ¿no cabrón? a veces la gente desaparece sin dejar rastro uff ¿podría alguien darse cuenta de la desaparición de alguien? ¿te perdona? gracias por el almuerzo estaba delicioso no te olvides de mirar arriba tú nunca sabes no te olvides de mirar alrededor nunca sabes quién qué te puede traer la noche ¿no? estamos 24-7 así que recuerda a veces las sombras vienen a la vida ojo puto ¿me voy a limpiar el suelo? finalmente sí ok también tengo puerta trasera pobrezo escucho ruiditos vamos a hacer contabilidad cada vez que me pongo ordenado el puntero se pierde loco la he pulsado dos y media ¿solo ha pasado media hora? he escuchado ruido limpiar el baño el coche del manager está aquí pensaba que no estaría hasta la mañana o sea que el mal ahí está puta que te pare Dios buh hija puta te he pillado qué cojones una pequeña última broma una pequeña broma del último día ¿no? dice no tiene precio la cara tu cara te ha asustado eres un payaso eres un idiota ¿no? dice oye tómatelo con calma ha sido solamente una broma no necesitas volverte loco ¿no? dice la próxima vez te meteré un puñetazo y te he traído unas cajas cuando estés listo llévalas a la habitación de almacenamiento a la despensa digamos ¿no? ¿en serio? fin de toilet vale sí que limpio ah esto yo no sé ¿dónde está la caja? de boxes sin tu destrador y la caja ¿dónde la ha dejado? aquí oh puta tú me la quieres liar me la quieres liar me la quieres liar hasta la vista parece que termina de mandar el mensaje y que viene contabilidad usamos la E turno completado ¿no? o sea trabajo completado 3 de la mañana joder solo ha pasado a media hora loco que Ted no se me está haciendo el turno saca la basura ¿este sigue aquí? ahí está el coche de él pero vale esto lo cierro la basura entiendo que de aquí ¿no? encuentra el manager el coche está vacío y sin llaves quizás esta es la de esta de basura oh sangre aquí ¿no? el ruido polo de blue trail ah que va para acá mira los manager el de police vamos a llamar a la police ah se ha cerrado se ha cerrado se ha cerrado en el viento dice oh oh puta 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 oh puta 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 Me ponía que tenía que ir al almacén Uff, que susto me ha dado el cabrón No, 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 puta, puta que te parió Dios, joder de perro Uff, el tío alto, eh Dios No tengo tiempo para dar mi localización al 911 Pero como dije antes Como dije después Hubo otra llamada al 911 Los policías tuvieron la suerte de estar en mi bencinario Y asustaron al psicópata Mi director no tuvo tanta suerte No sé cómo No sé quién llamó Pero lo que sé Es que nunca olvidaré esa noche Fue una auténtica pesadilla Vale, bueno Señores, ahí estamos La primera demo ¿Vale? O sea, la primera demo Ha sido una demo, ¿vale? Me lo he pasado bien Ha sido cortito pero intenso Gente, dime qué te ha parecido Qué os ha parecido el juego Qué os ha parecido este pequeño Esta pequeña experiencia de terror Hasta el siguiente vídeo Like, comenta y suscríbete Chao, chao Gracias